Fénico Taxi realizó el cierre de la campaña bajo el lema dale más vida a tu vehículo en la que realizaron una rifa donde 100 personas serían los ganadores de diferentes premios. La cultura que estamos emprendiendo en la empresa cooperativa social tiene que ver con el aprender a dar para recibir. El movimiento cooperativo efectivamente tiene esa hermosa visión de dar oportunidades, la oportunidad al cooperado de desarrollarse para vencer la pobreza. Y en el caso de la empresa efectivamente es crecer para brindar servicios donde la comunidad pueda satisfacer sus necesidades. Hoy estamos hablando de que vamos a hacer una rifa donde van a haber 100 ganadores, donde vamos a tener llantas, baterías, órdenes de 1500 córdobas para cambiables en repuesto. Debo decirte que esto efectivamente lo hacemos con el propósito de bendecir a la gente pero visibilizar la importancia que tiene el modelo cooperativo cuando nos organizamos para servir. Es decir, servirle a nuestro prójimo más cercano pero también servirle a la nación. El trabajador tiene la capacidad de transformar su realidad a base de trabajo, de inversión y que por supuesto la unidad ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas y no creer que nacimos para simplemente vivir con necesidad. Miranda dio a conocer la dinámica para participar en dicha rifa. Participar en la campaña Dale más vida a tu vehículo, vos ibas a cualquiera de nuestras cinco tiendas y por supuesto comprabas 500 córdobas y ya ibas participando. Debo decirte que el respaldo que tuvimos de la gente, la confianza que efectivamente hemos venido ganándonos en la comunidad ha sido significativa. Eso significa que hoy finalizamos la primera campaña del semestre pero nos estamos preparando para el segundo semestre que vamos a arrancar con más bendiciones, con más premios, con más oportunidades a partir de agosto a diciembre. El número es significativo, debo decirte que tenemos dos tómbolas que están al rebalsar y por eso te decía hay una participación significativa. Eso significa que el papel que estamos jugando como empresa cooperativa social está siendo muy bien receptado por nuestros usuarios. Noticias 12, Darlin Tellez.